Música Es lunes 6 de agosto de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. La Corporación Ángeles Verdes trabaja en conjunto con el gobierno del estado recorriendo carreteras de la entidad para apoyar al turismo que lo requiera. A la fecha han brindado apoyo a 186 automovilistas. Este operativo finalizará el 19 de agosto. La Corporación recomienda a los paseantes revisar sus vehículos antes de salir de vacaciones por carretera. A través de la vitrina del mes, el Archivo Histórico del Estado dedica este espacio a Máximo Rojas Pérez, militar y político que participó en la Revolución Mexicana. Mediante esta exposición documental, los asistentes conocerán cómo el Tlaxcalteca participó en la rebelión maderista bajo las órdenes de Juan Cuamazzi en 1910. Además, cómo en 1918 convocó a la formulación de la Constitución Política de Tlaxcala, misma que fue promulgada ese mismo año y que todavía rige en la entidad. No se la pierda. El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia mantendrá abierta hasta el 26 de agosto la convocatoria de la nueva licenciatura en enfermería, oferta de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, sumando ya 11 licenciaturas de la Máxima Casa de Estudios a través del SOAYET. Los interesados podrán hacer su registro en www.educacionadistancia.eneo.unam.mx-aspirantes Llegó la fecha de la edición 48 de la Carrera de las Carcachas, en el marco de la Feria Nacional Guamantla 2018. Desde temprana hora filas de autos se dirigen hacia la pista Fidesix. Otros prefieren caminar. A la orilla de la carretera aquellos que no quieren pasar riesgos esperan el inicio de la competencia. A lo lejos el circuito se muestra con miles de sombrillas a lo largo del arroyo vehicular. Este sábado hay más gente que de costumbre. Todos quieren estar en primera fila. Hoy ya no corren los autos que dieron nombre a este evento, pero el atractivo se lo llevan los autos Ford 302, que a toda velocidad recorren el trazado y sube la adrenalina cuando algún vehículo sale de su trayecto. México y Estados Unidos concluyeron con avances la segunda semana del relanzamiento de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la que lograron cerrar otros 10 capítulos, con lo que quedan pendientes solo 10 de los 30 a discusión. El balance del sismo del domingo en Indonesia se elevó a más de 80 muertos, informó la Agencia de Gestión de Catástrofes el lunes. El terremoto magnitud 7 sacudió la isla de Lombok, dejando además cientos de heridos. Le siguieron dos temblores secundarios, el mayor de magnitud 5,4 y unas 20 réplicas. El temblor dañó miles de edificios y causó pánico entre turistas y habitantes. Además, pudo sentirse en la isla vecina de Bali. El movimiento provocó daños leves en la ciudad javanesa de Bandung, a unos 955 kilómetros de distancia. Las autoridades lanzaron una alerta de tsunami que levantaron más tarde, pero el agua del mar entró en dos localidades costeras, indicó la Agencia de Gestión de Catástrofes a una televisora local. Este es el segundo terremoto de gran potencia que sacude la isla de Lombok en una semana. Hasta aquí con la información, muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos más tarde, a las 14 horas, en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.